Las balotas se han detenido, número 2, primera balota, número 4, segunda balota, el número 2 en la tercera balota y el número 8 en la cuarta balota, 2, 4, 2, 8. 24, 28 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 24, 28. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.